La disminución del hielo en los polos norte y sur es evidencia del impacto devastador de la contaminación y el aumento de los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. El calentamiento no solo afecta a los casquetes polares, sino también a los océanos que los rodean. Un derretimiento completo podría elevar el nivel del mar hasta 5 metros, poniendo en peligro a millones de personas que viven en ciudades costeras. Pero no todo está perdido. Un estudio reciente realizado por científicos del Instituto de Ciencias Geológicas y Nucleares de Nueva Zelanda, en colaboración con la NASA, ofrece esperanza. Según este estudio, cumplir con los objetivos del Acuerdo de París podría ser clave para detener y revertir el derretimiento de los casquetes polares. Los investigadores examinaron la historia de la plataforma de hielo de Ross en la Antártida Occidental y descubrieron que si bien han experimentado cambios a lo largo de los milenios, ha mantenido cierta estabilidad en los últimos 2.000 años. Esto se debe en gran parte a que las aguas frías del océano fluyen debajo de la plataforma, actuando como una barrera contra las corrientes oceánicas cálidas. Descubrieron que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero podrían evitar que el hielo continúe derritiéndose. Depende de todos cuidar nuestro planeta.